El tatuaje en Japón. Bueno, en primer lugar, nunca fue ilegal, bueno, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo vamos a aclarar después. Ahora, la gente tiene tatuaje, lo puede mostrar libremente, pero todos sabemos que siempre hay como noticias, hay datos que sabemos de Japón que es como no muy tattoo friendly, ¿no? Bueno, por lo menos hoy en día, uno de los mayores problemas con el tatuaje es el no poder entrar a balnearios públicos, onsen, lo que sería aguas termales, lugares donde uno está desnudo con otras personas desconocidas. Yo, por ejemplo, no me anima mucho a tatuarme porque el único que tenía me lo pudo tapar con un parche y puedo entrar a un balneario. El tema es que iba muy poco, pero hace poco empecé a ir. ¿Y cuál es el problema? Y me digo, me tatuó y justo me ofrecieron tatuarme. ¿Y qué hago? Digo, ¿me tatuó o no me tatuó? Averigüé y la mayoría de los balnearios que tengo cerca de casa son tattoo friendly. Así que acá es donde me tatué. Otros lugares puede ser, por ejemplo, el gimnasio. Hay muchos gimnasios que dicen que no se puede tener tatuajes. Si no están a la vista, a veces el staff te puede decir, bueno, está bien, voy a hacer de cuenta que no hiciste nada, pero por favor, cuando vengas, tapate los tatuajes. Y ahí puede pasar. Después, las piletas públicas, ahí no. Ahí no. La mayoría, como son lugares muy familiares, en la mayoría no aceptan. Y por último, la playa. Sí, parece tonto, pero hay playas en las que puede llegar a venir guardaplayas, guardacostas, que te digan que no puedes exhibir tatuajes. Hoy en día es muy poco, pero a veces sucede. O incluso lugares de venta de comida de la zona de la playa que dicen que no atienden personas con tatuajes. O sea, es una discriminación muy tonta esa. Lo bueno es que hoy cada vez Japón se está abriendo un poco más a eso y ya no joden tanto por ese lado. Y muchos lugares ya como que están tranquilos. Por ejemplo, hay lugares donde sean muy famosos de Japón que hoy en día uno busca en páginas de tatuajes y dice que no hay problema con los tatuajes. Y es por eso que yo dije, bueno, ya está. Por lo menos los bañeros que tengo cerca de mi casa no tienen problema. Así que no, me voy a hacer el tatuaje que quería tener. Listo, ya está. Wow, esta es la sala, lo que se llamaría acá en Japón el washitsu, que vendría a ser habitación estilo japonés. Que tiene el piso de tatami y bueno, ya en la casa de tatuajes tienen mucho de decoración, mucho ukiyo-e tradicional. Pero acá sería donde la gente se hace tatuajes, lo que se llamaría de forma tradicional, hori-mono, ¿no? Que tenemos el wabori que es el estilo de tatuaje tradicional en japonés y el hori-mono es como se le diría al conjunto de tatuajes. Acá mira, por ejemplo, está marcado todo lo que sería el estilo de hori-mono, que son las partes clásicas que cubre la forma de cubrir el cuerpo, el tatuaje. Que bueno, todos ya sabemos que son estilos populares por la mafia japonesa. En Japón se dice tanto tatu, cuando dice tatu se entiende la palabra tatu. Después está el término irezumi. El término irezumi originalmente era la forma en la que se describía el tatuaje que marcaba a los criminales. Porque tenías una línea para marcar un tipo de crimen. Dos líneas marcaba otro tipo de crimen. Y si los crímenes más graves, era un tatuaje en la frente, por ejemplo. Y dependiendo del tatuaje, era el tipo de crimen que hayas cometido. Y a esos tatuajes se les llamaban irezumi. Hoy en día, irezumi se le dice también, está normalizado como tatuaje común y corriente. Pero los tatuadores más tradicionales, los más conservadores, no dejan que se diga irezumi a sus trabajos, que son tatuajes artísticos. Le prefieren usar el término hori-mono. Ahora, un hori-mono tradicional, digamos, que se tatuaría un miembro de la yakuza. Normalmente lo que se tatúan son creencias, aspiraciones o ejemplos a seguir de seres echadas al cuerpo. O sea, lo que llevan en el cuerpo es una creencia. No es completamente decorativo. Obviamente tiene su lado decorativo romántico, pero en sí se hace como una especie de muestra de creencia, como una muestra de fe, podríamos decirle. Ahora, los que hacen hori-mono del más tradicional, como que también tienen que saber algunas especies de... No reglas, sino como hay como algunos patrones a seguir, como unas costumbres, que es, por ejemplo, si uno se quiere tatuar un pez-koi, un dragón y algún kami o un Buda, digamos, se tiene que saber dónde se pueden poner esos seres, en qué parte del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos que combinar los tres en un solo hori-mono, el koi normalmente va en la pierna, en la parte más baja. El dragón iría, digamos, más alto que el koi, iría en la parte del hombro, del pecho, pero el principal, que vendría a ser en este caso un Buda, sería en la espalda. Y esos son, digamos, algunos como costumbres que tienen que conocer los hori-ya, ¿no? Los que serían los tatuadores. ¿Cómo es que estás tatuando en Japón? Siempre hice guest alrededor de varios países del mundo y de Europa, y me fui informando sobre las leyes del Japón, contacté unos cuantos estudios por Instagram, y encontré este estudio, y hablé con ellos a través de e-mail, y simplemente organizé un guest, y me aceptaron y todo, y fue bastante, bastante fácil, no fue tan difícil, de hecho. ¿Vos sos nacida en Italia? Sí, yo nací en Italia, trabajé, empecé a tatuar en Italia cuando tenía 18 años. Luego, con 22 años, 23, me mudé a España, ahí empecé a abrir mi primer estudio en España, y aprendí a hablar español. Y desde ahí empecé a conocer muchísima gente, muchísimos tatuadores, empecé a trabajar en Madrid, en Barcelona. Se ve que con el tiempo aquí la cultura está un poco cambiando, y hablé con el dueño del estudio, y me dijo que hoy en día, los jóvenes japoneses de hoy en día, están abriendo horizonte hacia tatuajes muy más estilo occidentales. Así que sí, parece como que aquí las cosas están un poco cambiando. En cuanto un poco a lo que es la historia del tatuaje, bueno, desde la existencia de lo que es la historia de Japón, ya 10.000 años antes de Cristo, de la era Jomon, ya había, se supone, tatuajes dentro de la sociedad de este país, antes de que se llamara Japón mismo. Solo que, bueno, estaban un poco más conectadas a lo que era la religión. Luego, ya para el siglo IX, más o menos, se empezó a hacer esta marca para identificar criminales. Luego, ya en la era Edo, que fue la época de auge artístico en Japón, empezó a usarse tatuajes de forma artística. Algunos delincuentes se tapaban con tatuajes artísticos para, justamente, por el tema del escrache, ¿no?, del tatuaje. Después, por ejemplo, era muy común entre los bomberos que tengan tatuajes que lo usaban como una especie de talismán, protección, porque sus trabajos eran peligrosos. Pero también, incluso, pescadores o carpinteros también tenían tatuajes que los identifique también. El problema fue la era Meiji. Cuando Japón reabrió sus fronteras al resto del mundo, se volvió ilegal el tatuaje. Porque, como se seguía usando la marca de crimen, directamente dijeron que el tatuaje ya no estaría permitido. Y, además, para verse mejor ante otros países. Como que lo veían, tal vez, un poco arcaico, el tema del tatuaje. Así que dijeron, vamos a prohibirlo. Por lo tanto, las personas que tenían tatuaje, tenían alguna especie de permiso de decir, este tatuaje lo tengo antes de que haya nacido la ley. Y las personas que se tatuaban después de la ilegalización, eran ya criminales, que lo hacían de forma muy intencional. Los llamémoslo los punkis del siglo XIX-XX. El hecho es que, hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, era ilegal. Y ahí es cuando se volvió, dejó de ser, un delito. Y el tatuaje quedó en un espacio un poco gris. Porque no era ilegal, pero sí era algo que tenían muchos delincuentes. Y lo que eran, obviamente, los yakuzas, las mafias, sí se estaban tatuando. Pero como estaba permitido ya, ya quedó este estigma. Y la gente, directamente para no incentivar que otras personas se tatúen por gusto, decían que el cuerpo es algo sagrado que nos dieron los padres. Por lo tanto, por respeto a nuestros padres, no debemos lastimar el cuerpo que nos dieron. Porque el tatuaje sería lastimar la piel. Y este es un estigma que duró por mucho tiempo, hasta casi la actualidad. Hoy en día, es cuando ya está un poquito más tranquila la cosa. Ella es Francesca, italiana. Se vino para, como tatuadora, guest de la casa de tatuaje en la que estamos ahora. ¿Cómo se llamaba este lugar? Three Tides Tattoo. Three Tides Tattoo. T-T-T. Es una casa de tatuaje que, yo creo que si alguna persona extranjera quiere venir a tatuar a Japón, puede llegar a contactar al lugar. Son bastante flexibles para hablar, ¿no? Sí, 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 sí. Hablan, un par de ellos hablan bastante bien inglés. Y sí, 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 sí. Bastante fácil de contactar con ellos. Sí, así que les dejo el Instagram, que además tienen muy buenos trabajos, por lo que vi por acá. Yo hoy me estoy tatuando un alien, una calavera de alien. Con estilo japonés, el Kyo-e. Eso sí, los que son conocedores de alien sabrán que el alien en realidad, en la calavera, en los huesos, tiene el hueco de ojos y nariz. Pero estéticamente me gustó que sea una calavera, pero sin ojos y sin nariz. Me gustó más así. Vamos al caso de eso, es algo que depende del gusto. La pregunta es, ¿por qué no me tatué antes? La verdad es que siempre tuve ese pequeño miedo, esa incomodidad, al ser un país muy poco abierto a los tatuajes, como que nunca me sentí en un país cómodo para tener tatuajes. Porque vamos al caso, mi trabajo anterior no me prohibía tener tatuajes. Y es más, siendo que no soy una persona con ningún estudio universitario del cual vaya a tener un trabajo, del cual me impida tener tatuajes, no es algo que va a suceder. Como ella me dijo que iba a viajar a Japón a hacer tatuajes y me ofreció hacerme uno, y al ver el estilo de tatuaje que hace ella, dije, ya, basta. Vamos a quitarnos el miedo y hacerlo en un lugar bastante visible. Y acá estamos, súper, súper, súper contento. Terminado el tatuaje. Hermoso. No podría estar más contento. Primero tatuaje en como 20 años, la verdad que... Y no, más contento imposible. ¿Qué les parece? El problema es que en 2001 se anunció de que para hacer tatuajes se necesitaba un permiso, una licencia médica. Y eso fue un problema muy grande porque ya de por sí tatuar significaba tatuar mucho para criminales, para mafias. Y el hecho es que desde entonces el tatuador tenía que esconderse aún más. Y además, imagínense, muchos tatuajes ya eran de por edad avanzada. Mirá si iban a ir a la universidad para sacar el permiso médico por un trabajo que ya se lo saben de toda la vida. Y es ahí que en el 2020 mucha gente, bueno, se habrá enterado que se viralizó una noticia diciendo que el tatuaje ya era legal en Japón. En realidad no es que no fuese legal, lo que pasa es que desde 2020 ya no se necesitaba esa licencia médica. Que la mayoría no lo tenía, pero aún así Japón estaba dando un paso a abrirse un poco más con el tema del tatuaje. Pero tener tatuaje hoy en día ya no he visto como algo necesariamente vinculado a la mafia. Además, que si tenés un tatuaje obviamente decorativo, se nota que no vas a ser ningún mafioso, por determinada por el estilo. Tampoco significa que tenga que ser una persona rebelde, pero bueno, para la gente muy mayor puede sonar, se puede ver como gente un poco, como gente un poco rea, se la puede ver. Pero igual es un prejuicio que Google cada vez, por suerte, va bajando mucho el nivel. Y es también una de las razones por la cual también decidí poder tatuarme en una zona tan visible. Lo que sí, hoy en día, que no se podría tatuar es aquel que tenga un trabajo extremadamente formal. O, por ejemplo, trabajadores municipales como profesores de escuelas, policías o algún que otro trabajo muy formal. Pero una persona como yo, que no tiene siquiera estudios universitarios y es freelance, obviamente, ¿qué problema me puedo hacer? Si me van a discriminar en algún lugar, bueno, desde ahora lo sabré, pero hasta donde yo sé, no suele haber problema. Sí escuché el caso de un turista que tenía todos los brazos tatuados, que es muy gracioso porque tenía tatuajes de anime, y estaba en un restaurante, un restaurante familiar, y parece que un cliente se quejó con el personal y el personal, como no sabía qué hacer, llamó a la policía y vino a la policía. ¿Para qué? Para nada, porque no la podían echar a la persona. No hay un enreglamiento que diga no se admite personas con tatuaje para comer acá. Y lo que pasa es que fue una unión de planetas. Era un cliente muy estúpido y un staff muy estúpido que no supo responderle a este cliente japonés y terminaron llamando a la policía y la policía no puede negar la llamada. Pero bueno, cosas que a veces sí pueden suceder. Pero bueno, en conclusión, el tatuaje está siendo mucho más abierto en Japón. Por algo una casa de tatuajes puede ponerse así tan abierto y no departamentos ocultos en zonas que uno tiene que ir por la boca en boca, ¿no? ¿Está más abierto? Sí. Ahora, lo que sí noté es que hoy tatuándome entraron unos 4 clientes y todos fueron extranjeros. Así que bueno, pero sí hay tatuadores japoneses y clientes japoneses. Pero, por lo menos esto, que es la zona de Harajuku, zona muy juvenil, muy popular. Bueno, por lo que veo por ahora, la mayoría de los clientes son extranjeros. Bueno, nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al foro de tu vecino. Chao.